Marcelo Robles, ¿es así? Rosas. Ah, Rosas, perdón, ni yo me entiendo. Marcelo Rosas es el presidente de la Cámara de Comercio de Chimbas y lo tengo también a Fernando Rodríguez. Facundo. Facundo. Facundo, Facundo Rodríguez, de la Cámara de Comercio de Chimbas porque han implementado, entiendo, un novedoso sistema, por lo menos para la provincia de San Juan, con el tema de los comercios, de las ventas online y todo eso, ¿no? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Te comento, en la provincia de San Juan somos innovadores en lanzando el primer e-commerce, que se llama BajandoLosPrecios.com. La verdad que mucho trabajo y, bueno, es algo nuevo, hablamos que es el comercio del futuro y poderse luego brindar nosotros a nuestros comerciantes, la verdad que estamos muy contentos. Las grandes marcas, las multinacionales, tienen su propio e-commerce y nosotros tenemos un e-commerce parecido a Mercado Libre, a Amazon. Sí. Que todos los comercios de Chimbas van a poder armar su tienda, van a poder responder todas sus consultas y van a poder vender desde esa página. Buenísimo. Bueno, convengamos, es el comercio del futuro. A San Juan está llegando, es algo nuevo. Lo que nosotros le comentamos a nuestros asociados, que a lo mejor todavía hay poca gente que se va a animar a comprar desde la tienda, pero por lo menos una vidriera que está abierta a las 24 horas y que llega a millones de futuros clientes. Por supuesto. Son los primeros en implementarlo acá en la provincia, ¿no? O por lo menos uno de los primeros. Como institución a nivel nacional. Buenísimo. Esto es lo nuevo y por qué es nuevo a nivel institucional. Porque nosotros se lo damos totalmente gratuito. Cada asociado de la Cámara puede armar su tienda totalmente gratuita. El e-commerce, por ejemplo, Mercado Libre, lleva un porcentaje de cada venda. Claro. Nosotros no llevamos nada, no cobramos nada. Por eso a nivel institucional y de la forma que lo hemos implementado nosotros, es novedoso en todo el país. Y esto ya está vigente, ya se puede hacer. Sí, sí, por supuesto. Bajamos los precios.com a partir del viernes pasado, el viernes 14. Ya se hizo el lanzamiento oficial de la página, que ya venía trabajando hace una semana atrás, que ya estaba en la red. Tiene esta página en este momento 38 tiendas, que ya están subiendo sus productos. Antes que termine el año, queremos pasar las 50 tiendas fácil. Ah, mira, eso. ¿Tienen que ser todos comercios del departamento o se puede sumar alguno de otro departamento? En principio, la idea es que sean todos comercios del departamento. Ajá. Después vamos viendo cómo esto va evolucionando y si podemos entrar a sumar comercios ya de la provincia. Pero netamente somos la Cámara de Comercio de Chimbas y queríamos darle el empujón al comercio de Chimbas, que somos todos comerciantes pequeños. Que es atendido por sus dueños y bueno, darles la posibilidad a ellos en principio y darles el empujón. Facundo, para aquel que no está muy familiarizado todavía con el tema, con internet y toda esta cuestión, ¿cómo es? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo accede a todo esto? Bien, tiene que ingresar a la página www.bajamolosprecios.com, ahí crear su tienda, tiene el icono para ir a crearlo, se registra y nosotros le damos una aprobación. Ahí lo tenemos en la pantalla, ¿no? Bien. Perfecto. Nosotros le damos una aprobación desde el administrador, que es el programador nuestro, para que empiece a publicar. Y es muy fácil. Y tiene para descargar la aplicación para Android. Está bien, o sea que lo puede tener en el celular. Lo puede operar también desde cualquier elemento electrónico, ¿no? Cualquier computador. Justamente nosotros decíamos que estamos llevando todo el comercio de chimbas a la mano. No va a tener que moverse. Se está implementando el sistema de delivery, cosa que el comercio, la carnicería, la verdulería, el kiosquito, la pañalera, pueda vender desde la aplicación y le manden el producto a la casa. Por eso es algo que realmente los comercios tienen que aprovechar, porque es muy bueno. Es rápido, ágil, dinámico, expeditivo. En el momento tiene todo, ¿no? En la misma tienda, buscás el producto que te gusta y tenés una duda, hay un ícono de WhatsApp, le marcás ahí y le escribís, le preguntás, estás conectado directamente con la tienda, y no es por correo, le está llegando al teléfono al dueño de la tienda y te está respondiendo en el momento. Si es el talle que buscas o si buscas una herramienta de una ferretería, le preguntás si tiene otra, porque a lo mejor tiene publicada una y le preguntás si tiene otra. Ustedes tenés el contacto directo realmente con la tienda. Buenísimo. ¿Cuántos más o menos tienen, en un registro imagino, la cantidad de comercios que están dentro de la cámara, que la integran? La cámara de comercio en este momento cuenta con 200 comercios. 200. Asociados. Asociados. Chimbas tiene más de 3.000 comercios, porque nosotros vamos desde el más chiquito hasta el más grande. La idea es unirlos todos y conseguir herramientas para que todos podamos crecer. O sea que no solamente el que está asociado puede estar en la tienda, sino cualquiera, hasta los que no están dentro de... No, la idea es que todos se arrimen a la cámara de comercio y los podamos asociar, adherir, para juntar en realidad fuerzas y poder seguir creciendo y no quedarnos ahí como pequeños. Claro. ¿Y cómo está el comercio en este momento? Estamos viviendo una época de crisis, ¿no? En relación a años anteriores, nosotros tenemos acá, por ejemplo, permanente contacto con la Cámara de Comercio de San Juan y se sienten. En Chimbas, ¿cómo repercute todo esto? Y nosotros no estamos exentos de lo que pasa a nivel nacional, a nivel provincial. Por eso mismo estamos trabajando, pero nos sale un mito para tratar de buscar la forma de que los comercios puedan vender. Ese es nuestro objetivo principal, que el comerciante de Chimbas tenga todas las herramientas necesarias y no se le escape una, y que pueda seguir subsistiendo, porque realmente la situación está muy complicada. Claro. Sí, hay que ingeniárselas y buscar para que les sea más ágil y por ahí hasta más económico también, ¿no? Porque le llevan el producto a la casa. Por supuesto que sí. En principio... Esa es una ventaja. Sí. Obviamente, te llevan el producto a la casa, puedes tener abierto tu negocio a las 24 horas, con cero costo, y esos son los beneficios que están dando. Desde ya, si alguien te quiere comprar, a las 4 de la mañana, compras una mañana, te va a llegar a las 4 de la mañana, pero te va a llegar el otro día temprano, lo vas a tener ahí. Seguro. Esas son soluciones que están ahí al alcance de todos. Está bien. Por eso es muy bueno. Es ir acorde a los tiempos, ¿no? Sí. Y ustedes en Chimbas lo están haciendo. ¿Han tenido algún contacto con algún otro departamento, alguien que quiera interesarse y meternos a ustedes? En realidad, gracias a Dios, se han interesado departamentos de la provincia y fuera de la provincia. Hemos tenido contacto porque en realidad es muy caro, es muy caro organizar, contratar y armar el e-commerce. No es fácil. Y lo que hemos hecho nosotros, la verdad que ha sido magnífico. Obviamente, con el apoyo del departamento, el apoyo del gobierno de la provincia, el apoyo de CAME, y el apoyo de la Federación Económica, se han unido muchas entidades y bueno, esto ha hecho que los dé el empujón para poder hacerlo. Nosotros la Cámara de Comercio solo no lo pudiéramos haber hecho. La iniciativa surge de ahí, de la Cámara. La idea es toda nuestra. ¿Cuándo empezaron a armar todo esto? ¿Cuándo empezaron a idearlo? En realidad, esto venimos trabajando hace más de ocho meses, pensando qué hacer. Primero queríamos hacer una web para que cuando ingreses al departamento sepas los comercios que están y qué puedes conseguir en Chimba, ofertar. Y en esto de ir y venir, charlas, reuniones con programadores, le salió y dice, ¿por qué no armamos un e-commerce? Y podría ser. Bueno, hace ocho meses que venimos gestionando esto y bueno, ahora se ha hecho realidad, por eso estamos más que contentos. Bueno, y en un momento clave, porque en fin de año, cuando el tema de la fiesta y todo lo demás, cuando se incrementa un poco la venta, ¿no? Claro. Así que aprovechar también eso. Sí, por supuesto que sí. Siempre hay que buscar la vuelta al comercio. Hay que irse ingeniándolas, ir acorde a los tiempos, como decía recién, para poder hacer frente, porque es una situación complicada. Y bueno, en los momentos de crisis, cuando surgen también las ideas, ¿no? Como para ir solucionándolas. Digo que hay que usar todo el ingenio. Claro. Cuando uno más complicado está, ahí salen todas las ideas y ahí usamos el ingenio y bueno, para poder salir. Más contentos estamos porque nosotros somos una cámara joven. Hacen dos años que estamos trabajando. ¿Por qué ustedes están empezando? Sí, sí, somos súper jóvenes. Claro. Y poder brindarle esto y que me llamen cámaras de otras provincias y me dicen cómo hicieron, cómo llegaron, la verdad que a nosotros, a toda la comisión directiva los pone más que orgullosos y más que contentos. Totalmente. Ver que estamos trabajando, que venimos de un departamento que siempre está como un poco mal mirado y tratar de incentivar el comercio que vaya acorde al crecimiento del departamento, al crecimiento de lo que es lo comercial del país y estar a la vanguardia de eso. La verdad que a nosotros como cámaras los pone muy contentos. Creo que tiene una buena relación con el gobierno, ¿no? Con el gobierno provincial y supongo también con el municipal, ¿no? Va todo de la mano, va todo en conjunto. Y hay que aprovechar el nuevo predio de la fiesta del sol para incrementar más comercio en el departamento. Está bien. Ese es un buen punto eso, ¿no? Sí. Yo le decía los otros días al Intendente, cuando se une lo público con lo privado, salen estos proyectos, todos los proyectos se concretan y los beneficiados somos todos. Claro, por supuesto. No hay otra forma. El pensamiento nosotros aportamos ideas, pero ellos son los que tienen la última palabra, porque ellos son los que nos van a ayudar a concretar esos proyectos. Porque nosotros, la Cámara de Comercio, tiene fondos muy pequeños. Claro. Sí, vive de sus asociados para poder alquilar, para poder sus gastos mínimos, pagar el teléfono. Es muy difícil, es muy difícil mantener una institución. Claro. Y de esta forma, bueno, con el apoyo de las entidades públicas, igual, se van acomodando un poco las cargas. Las cargas, sí, totalmente. Exactamente. Lo que les interesa agregar, muchachos, es algo que hay que dar en el Tintel que sea importante para la difusión, fundamentalmente para que se conozca. Primero y principal, como te comentaba, somos una Cámara Joven, estamos trabajando. En este momento contamos para nuestros asociados asesoría legal y contable, que es gratuita. Contamos con cursos de capacitación gratuitos, tanto para los propietarios, como para sus empleados. Perfecto. También contamos con una línea de créditos blandos a tasa cero de interés. ¿Tasa cero? Sí. Ah, me loco. Es muy bueno. Todos nuestros asociados pueden acceder a un crédito que se devuelve en 12 meses, no devuelves ni un centavo de interés y tenés dos meses de gracia. Bueno, todas esas son las cosas que hemos consiguiendo, obviamente golpeando puertas y tratándole, si ya no aprovechan este empujón que le damos, ya realmente... No sé si hay otro lugar donde se ofrezcan créditos a tasa cero, por empezar. Y ustedes le están dando esa gran posibilidad. Es una gran posibilidad. Sí, decimos que son todas pequeñas herramientas. En épocas en que hay gente que está sacando préstamos para pagar impuestos, tener esta alternativa es más que bueno, ¿no? Más que positivo. Sí, nosotros decíamos en esta época que es a lo mejor de mucha venta, que podés reforzar el stock de mercadería para venderlo y que lo tengas que pagar después, en febrero, en marzo, la verdad que es una herramienta muy buena. Por eso invitamos a todos los comercios que se arrimen a la oficina, se asocien y tengan todas estas opciones para hacer que salga el comercio. Qué bueno sería que estén todos, ¿no? Los 3.000 que tienen porque es como usted decía, es un beneficio para todos. Porque como un compañero de la institución siempre dice, unidos somos más. Sí, la unión hace la fuerza y unidos vamos a conseguir, si hemos conseguido esto y somos pocos, habiendo una masa, íbamos a conseguir muchas y mejores cosas para todos. Bueno, sí. Le dejamos la invitación que visiten la página, que comparen los precios y somos más que competentes con cualquier cadena multinacional. Perfecto. Repetimos entonces la dirección. Bajamolosprecios.com no es solamente un eslogan de venta, sino realmente en esa página van a conseguir precios bajos. Los precios bajos. Muy bien. Perfecto. Bueno, están las puertas abiertas del canal para cuando quieran, vieron y nos cuentan cómo les está yendo, los avances que logran y bueno, la difusión necesaria que tiene que tener esto porque estas son las cosas que se deben hacer conocer, ¿no? Debe saber la gente porque son las que le dan la alternativa de poder mejorar su economía, ¿no? De poder desenvolverse mejor en este tipo de situaciones. Gracias por visitarnos, ¿eh? Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces aquí en Dinámica Informativa, Marcelo Rosas y Facundo Rodríguez de la Cámara de Comercio de Chimbas, bueno, contándonos acerca de estos beneficios que tienen los comerciantes y obviamente también quienes se compran allí en el departamento de Chimbas. Tenemos que hacer una pausa breve, muy corta, con los avisos comerciales y ya nos metemos de lleno en el desarrollo.